Continuamos Me gusta cantarle al viento porque ruedan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares Y aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerros que se me empine, ni cuacos que se me atore ¡Ay, compadre! En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola encinto y con ella doy consejos Atravesé la montaña a venir a ver las flores A ver a una rosa uraña el amor de mis amores ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Y si sale jardinero, pues a ver, a ver qué pasa Y aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerros que se me empine, ni cuacos que se me atore ¡Ahí quedó! ¡Gracias!